Muy buenas a todos, hoy os traigo un nuevo vídeo, en este caso os traigo el juego Rise Battle Lines es de Steam y bueno, está a unos 4 o 5 de agua. Bueno, el juego es bastante sencillito y también es de estrategia, ¿vale? Vamos a jugar de modo online para que lo veáis. Bueno, aquí os explico, aquí asigna diferentes muñequitos a repartir entre los dos bandos y bueno, nosotros los vamos poniendo, yo no tengo ganas de colocarlo, así que pulso aquí y que lo ponga automáticamente. Vale. Ahora, esto es básicamente como un ajedrez, tenemos que mover donde queramos que mover el muñequito. Aquí. Vale, esto aquí. Aquí. Vale. Empiezan a moverse. No sé. Los turnos se ejecutan a la vez, por lo tanto no puedes ver antes lo que va a hacer el enemigo. Eso es la marcha. Vale. 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 Como veis es bastante sencillo del juego, básicamente es pura estrategia, yo realmente no voy a mentir, no he ganado ninguna, porque la verdad tampoco sé cómo funciona perfectamente, hasta hace una partida no sabía ni atacar. Vale. Vale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya ven a los que están más tocados los pone una abajo de otro color. Cuanto más tocados están más oscuro ves tiene el fondo. ¡Suscríbete! 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 Y bueno creo que esta la voy a ganar, creo. Bueno, ya esta ganada, ya esta, vale, como veis es bastante sencillo, según creo también tienen más making, lo que pasa que a la hora que estoy jugando yo pues como que no hay nadie, y bueno, tienes como un rango aquí y lo vas aumentando según vaya ganando. Y bueno, este es el juego en si, también tendremos para aquí, para diseñar como queramos el escudo y ya esta. Espero que haya gustado el video y bueno, os dejo abajo el link para meteros en Steam si queréis verles más detalladamente. Hasta luego. Chau. Chau.